¿Quién no ha discutido con mamá alguna vez? ¿O se ha peleado con los hermanos? La relación con los padres es compleja. No siempre es fácil mantener a todos contentos. Pero una cosa está clara. Siempre hay amor. En el reino animal también. Los hijos son las generaciones futuras que mantienen viva la especie. Por eso se les cuida y protege. Son los super padres del reino animal. Jueves 8 p.m. hora este, 5 p.m. pacífico, por HITN. ¡Gracias!